Vamos a desarrollar otro tema que hablábamos hace un rato, cuando una vecina nos comentaba relacionado de que dos chiquitos habrían sido agredidos aparentemente por un vecino cuando se les habría caído la pelota dentro del patio de la casa lindera. Marcelo es el papá de los chicos y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal Marcelo? Buen día. Sí, ¿qué tal Danilo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. ¿Cuándo fue esto Marcelo? El sábado al mediodía, más o menos serían dos y media, una menos veinte más o menos. ¿Cómo sucedió todo? Estaban los chicos en el patio de casa jugando a la pelota, se les fue la pelota para el lado y bueno, como todo chico, dieron la vuelta, golpearon la casa, hay una casa abandonada, aparentemente no sé, nunca supe bien cómo es el tema ahí, pero bueno, hay una casa abandonada, otra casa en la esquina fueron, golpearon, nadie los atendió, entonces, viste, como todos chicos, se desesperan por la pelota, ¿no? Ajá. Cruzaron el tapial de casa para el otro lado y bueno, ahí el hombre este los acorraló, los golpeó, uno de los nenes alcanzó a escapar y el otro quedó ahí adentro, el otro llamó a la hermana más grande y bueno, entre que le invitaron al hombre para que lo suelte y qué sé yo, bueno, el nene se pudo escapar y empezar a correr alrededor de un árbol hasta que pudo salir, y va, en realidad hasta que el hombre lo dejó salir, porque si no lo dejaba no iba a poder salir, el otro nene cuando quiso saltar lo agarró de la pierna y lo tiró de vuelta del tapial, así que estaba toda la pierna raspada porque lo había tirado del tapial. Y al otro nene le pegó como tres, cuatro trompadas en la cara, lastimó la pierna también. La verdad, nada, nosotros muy sorprendidos cuando llegamos del trabajo, todo esto ya había pasado y bueno, la verdad que nos sorprendió porque aparte no tenemos trato tampoco con el vecino porque ni lo conocemos, no sabemos quién es, lo vi ahora porque después que vino la policía y todo eso, recién lo vi ahí, pero nunca tuvimos trato con él, nada. ¿Vos dónde vivís, Marcelo? En Pasteur, en 1997, al lado de Gomiplá. ¿Allí en el barrio de la estación? Sí. ¿Hace cuántos años que vive ahí, Marcelo? Dos años. ¿Y les había pasado esto antes? ¿Habían ya tenido problemas con este vecino? No, nunca, 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 ni trato, ni sabemos quién era él, ni nada, ni lo, viste, cuando ni sabés quién vive en el fondo porque ya te digo, una casa que la están refaccionando hace de que nosotros estamos ahí, que están refaccionando y nada, nosotros no estamos todo el día, estamos todo el día trabajando, así que ni idea de quién es. Ni un sí, ni un no, nada. ¿Los nenes te cuentan, o sea, cuando ustedes llegan de trabajar, se encuentran con todo esto? Y llegué, llegué yo primero y mi señora llegó después, cuando yo llegué, ellos me contaron lo que pasó, estaban los dos llorando, imagínate que lo primero que hice me fui a la casa para golpearle la puerta al tipo, ¿no? ¿Y te dijo algo? No, 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 cínico totalmente, no, se habrán golpeado solos, yo nunca los toqué, dijo, inclusive cuando vino la policía dijo lo mismo, no, yo nunca les hice nada, se habrán golpeado solos. Bueno, yo acabo de ver imágenes de tus hijos que nos hicieron llegar, que aprovecho después para, aprovecho ahora que estás públicamente en el aire para consultarte si, por supuesto con todos los recaudos del caso, ¿no? Porque al tratar de ser menores para no divulgar la identidad ni mucho menos, digo, si después podemos publicarlas, donde por ejemplo a uno de ellos se le ve en el pómulo izquierdo claramente, pero un enorme machucado. Claro, él es el que quedó al que lo alcanzó a agarrar, vamos a decir, lo alcanzó a agarrar bien y, no, aparte los insultos y, no, le pegó como tres, cuatro trompadas seguidas en la cara. Nosotros después, después de todo esto, te cae la ficha de un montón de cosas, vos decís, el tipo los podría haber matado ahí adentro. Y nada, y hacer caso omiso a un montón de cosas, como si, imaginate la frialdad del tipo para decir, no, yo nunca les toqué, nunca les hice nada, se habrán golpeado solos. Imaginate que podría haber hecho algo peor y contestar de la misma manera, ¿no es cierto? Claro. Pero además también, digo, ningún vecino escuchó nada, escuchó los gritos, los pedidos de auxilios de los chicos. No, porque ya te digo, nosotros vivimos al lado de Gomiplá, Gomiplá ya es ahora a las 12 creo que cierra, o sea que hay una sola señora o el dueño atendiendo, y ya estaba cerrado, después la casa que sigue de Gomiplá pertenece a este hombre también, y está en refacción, y la otra casa, que es donde supuestamente él vive, es en la esquina, que viene a ser la calle Tomás Edison, que es la de la estación. Así que nadie escuchó nada, nadie vio nada, y bueno, sí, sí, obviamente él reconoció que los chicos entraron, pero nunca, nunca se hizo cargo de que él les pegó. De todos modos, ustedes se instaron a una acción penal con esto, ¿no? Sí, sí, nosotros iniciamos acciones legales, se hizo la denuncia penal, se hicieron los precarios de un médico a los chicos, y bueno, la justicia dirá qué es lo que va a pasar con este hombre, para mí, en alguna medida la justicia va a tomar, porque no es posible que por una pelota le pegue así de esta manera a los chicos, y los haga pasar por semejante situación, sin nada que se solucionara de la mejor manera, venía, me tocaba timbre más tarde, me decía, mirá, Marcelo, pasa tal cosa, y listo, ya está, yo lo agarro a los chicos, digo, bueno, se va la pelota, déjenla hasta que yo venga, voy, la busco yo, y listo. Me parece que había otra forma de solucionar y no de pegarle así, dos criaturas aparte. Supuestamente el hombre le dijo a la policía que ya le habían entrado a robar un par de veces, no sé, nosotros no sabemos porque, ya te digo, es más, el fondo de mi casa, que da con el fondo de él, es un patio cerrado, que solamente tiene tres ventanas que la pelota pasó por ahí, porque si no, la pelota no se va para el otro lado tampoco, porque está todo cerrado, la galería es cerrada y es la galería a la altura del tapial, y nada, hay tres ventanas tipo ventilú que pasa la pelota y nada más, y ninguna persona no pasa por ahí. ¿Cómo están tus hijos ahora? No, están bien, están bien, gracias a Dios también, nada, fue el susto, nada más, el mal momento también, pero bueno, imaginate que ya el sábado, por ejemplo, a la tarde, ya no querían saber nada, ni querían ni a jugar la pelota afuera, nada, porque, obvio, estaban asustados todavía, pero bueno, es el momento, ¿no es cierto?, la situación. Marcelo, lamento profundamente lo que les ha pasado, y yo te agradezco mucho que hayas contado esto, porque estas son cosas que no pueden quedar en el silencio, solamente... Sí, viste, cuando, mi señora, cuando, perdóname Danilo, cuando mi señora escuchó que el comisario decía que no había pasado nada más, me dice, ¿cómo puede ser que no cuenten lo que pasa en verdadero? Porque, es como te digo, esto podría haber pasado algo peor, porque en muchos casos pasan que ponerle un tipo así, porque un par de veces robaron o algo, agarra una criatura, los mata, si el tipo lo agarra a los chicos ahí adentro, los mata, nosotros ni nos enteramos, Danilo. Pero iba a ser hoy, buscándolo por todos lados, porque no íbamos a saber dónde estaban. Pero además, hay una justificación relacionada con que las criaturas se habían ido a buscar la pelota. Claro, claro, claro. Entonces, viste, a ver si pasan las cosas y no dicen las cosas que pasan, sino hasta todo el tiempo diciendo, ¿y qué más? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más pasó? Ellos no quieren contar la realidad de lo que pasa en Varadero. Nadie se quiere hacer cargo de las cosas que pasan. Entonces, creo que la gente se tiene que animar a denunciar y a dar la cara y a decir las cosas que pasan, porque si no, no hay soluciones. Marcelo, te dejo un abrazo y te agradezco nuevamente que nos hayas atendido. Gracias, Danilo. Un abrazo para vos y a la producción. Gracias. Ahí estaba el papá de estos dos chiquitos, allí en calle Tomás Edison, donde ha ocurrido este episodio, un hecho por lo demás sumamente lamentable, las criaturas, nueve, diez años, a buscar una pelota. La locura que llega. Pero además, la bronca de los padres, ni hablar, y tu hijo te dice, fui a buscar la pelota al patio del vecino y me agarró a tu empada. A cualquiera lo ha hecho, va a buscar a la pelota a la casa del vecino, se le fue. Yo entiendo el temor, porque te robaron, etc. Pero digo, dos criaturas que te están diciendo, vine a buscar la pelota. Realmente lamentable. Por eso quería que el papá lo contara en primera persona, porque digo, estas cosas hay que darlas a conocer. Estas cosas se deben hacer públicas, porque si no, digo, estamos como preservando una situación que hoy podría haber sido una tragedia, que afortunadamente no lo fue, pero que hoy podría haber sido una tragedia. Ahí escuchaban ustedes en exclusiva a Marcelo, el papá.